Se está desarrollando en el gimnasio municipal número 2 de barrio Pueyrredón la muestra anual de talleres barriales y allí se están exponiendo los diferentes trabajos que se han realizado también en los distintos espacios de estos talleres. Los docentes a cargo precisamente a lo largo de todo el año de los mismos dieron algunas explicaciones en relación a la tarea desarrollada durante el año y a lo que la gente que puede visitar la muestra puede encontrar allí. Hoy es la muestra, nos preparamos mucho para esto y nada, acá disfrutando un poco también de lo que uno hace. Creo que el maquillaje artístico es hermoso, uno muestra lo que aprendió durante el año. Acá tenemos a las alumnas demostrando lo que aprendió. Vemos que hay una embarazada, veo que se ve una nena. Claro, tenemos la chica, Luciana se dedica solamente a pancitas, después tenemos allá que están haciendo un body paint que es todo el cuerpo y bueno después tenemos acá que estamos maquillando a todo lo que es los chicos. Además que aprendemos somos creativas, o sea trabajamos con las botellas porque esas botellas son de botellas plásticas y si no, practicamos con lo que agarramos, todo descarte. Ustedes lo reciclan. Sí. Vemos que también ya están con los motivos navideños, ya se viene, está la bota para Papá Noel. Claro, la puerta cortina, esto es la puerta cortina, la mesa navideña con esto. Y mirá esto, esto es algo nuevo. Mirálo bien. La abuela y la capelucita. Las chicas están exponiendo todo el trabajo que hicieron durante el año, hicieron panadería, panadería artística, hicieron repostería, hicieron algo de salado, algo de decoración. Bueno, lo que pudimos fue corto, pasó rápido el año. Bueno, vemos todo, desde el postre chacá hasta el tiramisú, el cheesecake. Todo, gracias a Dios pudieron, o sea, continuaron del año pasado, así que pudimos avanzar más. Se aprendieron un montón de recetas. Sí. Bien, y así que hoy el público va a desgustar y va a decir si aprueba o no aprueba. Exactamente, ya vemos, ya llevaron, arrasaron con todo, así que... Sí, sí, vemos, vemos. Contanos un poco, ¿de los talleres participan gente grande, gente joven? De todas las edades, tengo alumnas a partir de nueve años hasta la más grande que tiene 68. ¡Gracias! Gracias.